Hola, soy José Miguel Martín del Espacio Social La Casa del municipio de La Orotava en el archipiélago canario, en el norte del continente africano. Cuba se respeta, queremos mandar un mensaje de solidaridad con el pueblo cubano que tantas veces ha demostrado su apoyo mutuo con las causas del mundo y con otros pueblos. Hoy es Cuba quien necesita de nosotras y de aquí le decimos un alto, claro y rotundo al imperialismo y por la autodeterminación y el derecho de independencia y de toma de decisiones sin injerencia del pueblo cubano. Canarias, siempre con Cuba. Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.